La llamada asesoría, lo que estoy tratando de pensar fuera de la caja de lo tradicional que fue la Fundación Ecuador y a donde ha llegado la Fundación Ecuador. Entonces, analizando situaciones en el tema de educación y jóvenes, encontramos que en los barrios carentes, en las comunidades carentes, todos los jóvenes están prácticamente en un estado de desilusión, de decepción, de no saber qué hacer con su vida, porque el único quizás interés que tenían era graduarse e ir a la universidad cuando ingresar a la universidad era muy fácil. Actualmente con todos los filtros, los exámenes, las pruebas y todos los elementos que se están pidiendo, se están quedando los barrios populares llenos de muchos jóvenes sin hacer mal. Entonces, al ver esta necesidad, hicimos un diagnóstico en dos comunidades específicamente, en Flor de Bastión y en Bastión Popular. Son dos tipos de jóvenes diferentes, podrán estar sumergidos en las necesidades económicas, sociales, pero los unos quieren emprender y tener algo que hacer en su vida y los otros quieren ir al mall a trabajar con un uniforme. Pero también hay chicos que están ahí que realmente necesitan trabajar, necesitan ser parte del motor económico de su familia y pensando en ellos y pensando en su deseo de ir a la universidad y de poder emprender, decidimos, bueno, pensar qué podemos hacer para ellos. Para esto nos encontramos con Children International, que ellos tienen centros de apoyo, servicios comunitarios en todos estos sectores, son realmente de lujo porque atienden para nosotros, nuestra población que eran jóvenes bachilleres. Hasta los 19 años estamos hablando de chicos que están graduándose del colegio o están en primero de bachillerato o en el antiguo cuarto curso, porque allá la edad no es lo que predomina en el estudio, es decir, no es que a tal edad tengo que estar en tal año, sino que puedo tener muchos años y estar todavía en el colegio y terminando mi bachillerato. Entonces, con esta necesidad y respondiendo a la misión de Fundación Ecuador, que era buscar proyectos sustentables, que componen la tecnología, que busquen el tema educativo y por qué no atender a jóvenes, Fundación Ecuador, después de más de 20 años que tiene de experiencia en la ciudad y en el país también, con diferentes proyectos y diferentes tonos que ha estado trabajando, decidimos armar este proyecto que está dibujado aquí. Los jóvenes con futuro, ¿qué es lo que buscan? Una sociedad con jóvenes insertos, ya sea en el trabajo, en el emprendimiento o en la universidad. Por lo tanto, nosotros hemos creado un centro que lo hemos equipado con computadoras, lo hemos equipado con mesas, sillas, tiene un aire acondicionado, o sea, un lugar digno para poder ir a estudiar, para poder ir a aprender o desarrollar habilidades con estos jóvenes, en este caso, en este piloto que ahora en enero vamos a cumplir un año de trabajar ahí en ese sector, en Flor de Bastión. Entonces, ¿qué es lo que ellos entran? Ellos entran a su primer bloque de estudio, que es tecnología y una materia que se llama formación en valores. Nosotros lo que tratamos es de que estos jóvenes entiendan valores básicos como la responsabilidad, como el compromiso, como la lealtad, que van muy de la mano con el trabajo futuro. Esa primera capacitación nosotros les damos como un primer certificado, nosotros le llamamos ahora una constancia. Esa constancia al mérito que ellos van haciendo por formarse. A la par, decidimos enseñarles tecnología porque tecnología es lo que más los engancha. Y también vimos que hay una gran falencia de jóvenes en esas comunidades que nunca han visto tecnología práctica, solo en el libro, en los colegios que están a su alrededor. Esto dura aproximadamente tres meses. Luego de eso, ellos tienen que escoger tres líneas. A ver, yo quiero que me prepares para poder ir a pedir un trabajo y que me acompañen a conseguir un trabajo. ¿Qué otras son las líneas, no solo de conocimiento, sino de valores que debo de tener para poder ir a trabajar? Otros dicen, no, mi papá tiene aquí un taller mecánico, a mí me gustaría mejorárselo. ¿Cómo puedo hacer para hacer un proyecto bien hecho, presentarlo, para que me den un fondo semilla, etcétera? Y uno, que es la inclusión a la universidad. Entonces, hemos también, no hemos dejado a un lado el deseo de ingresar a la universidad. Estamos trabajando muy de la mano con lo que está haciendo el Cenecit, para que estos chicos que van a este lugar, que en esas mismas comunidades, un poquito cerca, no tan distante, hay lugares donde ellos pagan 100 dólares para que lo nivelen para ingresar a la universidad. Muchas veces no tienen. Entonces, también ese sueño de formarse profesionalmente se ve un poco truncado. Todo esto dura aproximadamente unos seis meses, porque de ahí al último mes los ayudamos en el asesoramiento técnico. Ya sea ingresar a un trabajo, o hacer su emprendimiento, o vamos monitoreando si realmente ingresaron o no a la universidad. Esto ya lo hicimos en el primer ciclo, que lo terminamos en junio. Ahorita estamos en una segunda fase, acompañando este desarrollo de emprendimiento, intrusión e inserción laboral. En la primera fase tuvimos más chicos para el emprendimiento e inserción universitaria. Pero ahora resulta que en esta fase que vamos a terminar en enero, ya tenemos chicos que están preparándose para la inserción laboral. Entonces, viendo esta matriz, viendo acá también les puse un poco los contenidos más desarrollados, también se los prepara un poco en lenguaje, en matemáticas, porque son chicos que tienen miedo a hablar, que no saben expresarse, que no saben que decir las cosas con sinceridad y frontalmente los puede llevar más lejos que estar callados. Entonces, les damos todo este tamaño curricular de módulos, que no son clases como universidad, son más talleres, se dejarán pequeños proyectos y las clases duran muchas horas, 15 horas, repartidas así en dos semanas, van dos, tres veces a la semana. ¿Cuál es nuestra meta? De aquí a enero vamos a tener un 30% de estos chicos que han pasado por el programa que necesitarán ingresar a un trabajo. Entonces, nosotros, ahí es una parte donde quisiéramos poder trabajar en conjunto. ¿Cómo podríamos ayudarlos a estos chicos a través de las empresas que irles dando nosotros el currículo, viéndoles el perfil que tienen, escribiéndole y cómo ellos podrían insertarse en alguna de las empresas que están dentro del grupo de ACE en este momento? El emprendimiento, algunos chicos sí, dicen, yo tengo aquí mi proyecto, sé cómo hacerlo, pero ¿cómo lo podemos desarrollar? Y la inclusión universitaria. Y cuando hay un emprendimiento, pasa también por un tema de financiamiento, por supuesto. Y a veces el financiamiento son 500 dólares para emprender alguna microempresa dentro de esa comunidad. Por ejemplo, hay unas chicas que han estado trabajando haciendo FOMIC sorpresas. Cuando en eso, un día de estas sorpresitas de FOMIC me cuentan, yo fui a trabajar a Pato. Cuando fui a trabajar a Pato, no me pagaban lo que realmente me pagaban. Me tenía que pagar. Bueno, no sé cuándo fue su problema laboral. Cuando viene aquí el proceso, ella dice, si yo puedo crear mi señal, yo puedo montar mi propia empresa de hacer esta sorpresita. El concepto que tú haces con POPIC. Ella está viviendo de eso de una forma muy informal, hace de vez en cuando todo. Cuando entra este proceso, ella dice, yo quiero montar mi emprendimiento, pero ¿quién me puede apoyar? Entonces, ese es otro grupo. Por el momento, ya tenemos 75 chicos que se han certificado de la fase 1. Estamos ahorita en la fase 2 con aproximadamente unos 80, 90 chicos más. ¿Qué han decidido por estas opciones? ¿De qué zona son? Estamos en flor de vacío. Para llegar, es meterse al canto. Sí, ahí hay que ir en 4 o 4 y en invierno no es. En invierno es low, porque el lugar no está todavía atentado. Entonces, realmente, lo bonito de ellos es ver chicos que ya hablan, que se expresan. Inclusive aquí en esta misma carpeta, aquí tengo fotos del lugar. Ellos están ahí, este es el lugar, ese es otro. Nosotros equipamos ese lugar. Compramos mesas, pusimos una pared divisoria para que de un lado puedan recibir una clase que no necesite computadoras. Del otro lado, si tienen... Ahí está, les hicimos mesas, las computadoras las conseguimos, lo mejor que pudiésemos para que sean monitores planos. ¿Pero eso dónde está corto? Está en flor de vacío. ¿Y dónde? 10 y medio. ¿Pero ese es un local de que dentro de... Ese es dentro de Children's International. Ellos nos vieron ese espacio y que lo tenía vacío, que lo tenía como sala de conferencia. Entonces nosotros lo equipamos todo, lo iluminamos, le pusimos internet, tienen 20 computadoras. Entonces los chicos están trabajando, desarrollan... ¿Y a ti eso tiene algún costo para los chicos? Es gratuito para ellos. El único es el compromiso de ellos de... ¿Ese chico es? Es el perro. Es el perro. Él es el presidente de la oficina. Ahora, esos son los chicos que tienen esperanza todavía. Así es, porque hay otros... Es que si les digo realmente cuántos teníamos nosotros, nosotros hemos llenado esta clase con 120, 130 chicos. Pero no todos se enganchan ni se quedan. Entonces ahora lo que estamos haciendo es el monitoreo. ¿Qué pasó con esos otros? Y les pedimos e-mail, todos tienen celular, los llamamos, o sea, tenemos un equipo que está en un call center con ellos para levantarles el espíritu de vida. Ellos tienen entre... Pero eso acaba de decir impresionante, o sea, todos tienen celular. Todos tienen celular. Eso sí. Todos tienen celular. Todos tienen celular para encontrarse con la campaña. Una penetración increíble. Mira, ahí estaban haciendo su clase de plan de negocios. Entonces ellos hacen sus equipos y trabajan en lo que es un plan de negocios. Conseguimos profesores que prácticamente nos dan las clases involuntariamente. A veces solo los llevamos. Y también hemos conseguido empresarios que hayan ido a darles charlas motivacionales. Y eso ya no necesitan el consejo. Profesores. A mí te he logrado profesores. A mí te he logrado profesores también. Yo necesito para las siguientes fases. Siempre necesito profesores. Nosotros lo que hoy en este momento hicimos es el piloto con un fondo que nos dieron, pero ya se acaban en él. Y de ahí queremos continuar. Entonces estamos tratando de articular entre varios poder dar continuidad al proyecto. Porque ya está implantado, ya está en la computadora, ya está en el lugar, todo. Pero necesitamos todavía la gestión para los profesores. Porque los profesores se les paga así muy voluntariamente. Porque son profesores de la universidad los que estamos consiguiendo. Para ingreso a la universidad. Y algunos también son chicos que, graduados de la UE, profesionales que trabajan y van a dar sus ocho horas en clase. Depende del módulo. Hay módulos de ocho horas, hay módulos de doce horas. El más largo es el de tecnología. Porque en ese se engancha que no se les enseña a usar solo la computadora. Si no, vamos a hacer Excel. ¿Para qué? No, ni tampoco solo redes sociales. Nos vamos a hacer Excel. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el Excel? Vamos a ver cuál es tu presupuesto de vida. Cuáles son tus ingresos, cuáles son tus ingresos. Y comienzan a realizar esto. Les enseñamos a hacer blogs. Cuando hicieron los blogs, hicieron los blogs de su comunidad. Después cuando trabajaron redes, les enseñamos el Facebook. Ah, sí, el Facebook, claro, todos tenemos. Bueno, un chico decidió armar su empresa a través del Facebook. Y él vende accesorios de celulares y los publica en el Facebook a su amigo. Y se los vende así. Y dice, yo los voy, los consigo. Y dice, yo me voy, los consigo en la Bahía. Y de ahí los pongo ahí y se los vende a mis amigos a caja de la comunidad. O pues ellos me siguen en el Facebook. Estoy haciendo mi Facebook. Ahora, el tema que era cuando conversamos es, esto ya está funcionando todo y los recursos están atradiciendo. Entonces, por un lado, sin la interacción a los apoyados, se necesita fondos para el tema de profesores o voluntarios. O sea, pero el tema era una vez. ¿Dónde vamos? O sea, ya era la inserción laboral. Y ahí venía el tema de buscar el apoyo, como yo decía, a través del grupo de los miembros de ACE, diciéndoles, señores, aquí están estas personas que han sido preparadas en valor. Que por favor los consideren como prioridad en los subcurriculos cuando necesiten gente. Entonces, yo te hablaba de Carlos, por ejemplo, tipo industrial, 250, hablaba de hidromecánica andina, y justo están en ese foro de Celsar, porque son 5.5 de la Vía Table, 5.5 de la Vía Table. Y el resto, sin proponer todas esas empresas que hacerles llegar y que nosotros nos demos cuenta de que este es un grupo especial. Y eso es un apoyo enorme, porque en qué sirve que se gradúen y se van a desmotivar donde no ven que están apoyando a la asistencia. Es que lo que nos manda a los chicos, esa es la desesperanza, porque lo peor que puede pasar de un joven. Nosotros estamos ya por terminar ese dinero, entonces ya tenemos que hacer currículos, pero ahora necesitamos entrar a la empresa y decirles, aquí están estos chicos preparados. Entonces, lo que yo decía en concreto, y desde esa vez, a que enviar el Estado, a veces no llegar a través de Asia, a todo el grupo, pero como si tú lees, o sea, tomen bien en consideración porque vienen de este grupo, y puede haber para todos, ¿qué digo yo? Desde un bodeguero, desde un chofer, un asistente, en fin, una cantidad de personas que no pueden colaborar. Entonces, en el consejo de ahorita tenemos varias necesidades. La primera necesidad es la bolsa laboral. ¿Cómo podemos nosotros, junto con ustedes, buscarles espacios a estos chicos? Ese es el punto. El otro punto era el tema de la clase de valores. La clase de valores nosotros le estamos... Asociación Seniors de Empresarios, etc. Que son todos los ex jubilados. Ellos hacen sesión en Fundación Ecuador. A SENDE. A SENDE. A SENDE. Con S. A SENDE. Pero no es de adultos mayores. Claro, es de adultos mayores. ¿Es Sergio Lima que está ahí? Está ahí. Está cabrido... No, es que... Sergio Lima formó... Sergio Lima formó una asociación... Sí. Él habrá formado, pero no sé si él está ahí. No sé las mismas. Pero ahora está... El que está dirigiendo la es Felipe Orellano. Él es el presidente de hoy. La guarda hoy. Entonces, esa es su asociación. Todos son signos, son personas bastante mayores. Y ellos se reúnen todos los miércoles en Fundación Ecuador. Entonces, como nosotros les damos el espacio para que ellos se reúnan, ellos están yendo a dar charlas a Chile. Entonces, nosotros los vamos a ver a su casa, los llevamos a querer su charla 30 minutos y los regresamos a su casa. Estos chicos, aparte de los equipos, ahora me dan algo que tenga que ver con el uso de drogas, ¿no? No, no nos hemos mentido en ese tema, porque la gran cantidad de los chicos que están ahí son ya padrinados de Chile. Y ellos me han rendido todo eso. Y ahí es una parte. La otra parte es de la comunidad. Muy interesante. La otra parte es de los equipos que consiguen, los están consiguiendo nuevos. A ver, son unos de sitios, son de paquete, los equipos. Los equipos los conseguimos esta vez por el municipio de Buenequil, que a través de un convenio interinstitucional que teníamos nos donó solo las 20 computadoras. ¿Cómo con él a la gente? Sí. Estos son 20 computadoras, las que tenemos ahí. Sí. Nuevas de su atención. Ya, volviendo al tema de la iniciación, yo creo que ahí lo importante es ir viendo, o sea, cuáles son como perfiles, porque obviamente el currículo no va a tener estos tipos porque es su primera... ¿Qué áreas se pueden desarrollar? ¿Qué áreas se pueden desarrollar? Eso es importante para tenerlo dentro de la asociación como que se cree como un marco... una bolsa de empleo, un empleo básico, o qué es lo que están contratando las empresas. Porque aparte de lo que es la asociación, donde se podría hacer un acercamiento es, por ejemplo, con las cámaras que ya tienen su bolsa también de trabajo y explicarle... Por ejemplo, la Cámara de Industria conozco que tiene también una bolsa de empleo... O sea, un poco tener cómo ir sabiendo dónde contratar, pero hay posiciones que, por decir, y estar claro que son posiciones, por ejemplo, muchas veces se contrata por personal de planta, personal obrero, mensajería... El mensajero como que tampoco es que se está cambiando mucho, o sea, no se... Sí, generalmente tiene sus resultados, el director de la empresa... Sí, pero por decir, yo lo que te digo de mi experiencia donde más gente se necesita es normalmente en la parte productiva, o sea, porque ahí tiene gente que va dotando. Y si el nivel de estudio es muy bajo, es justamente en ese lado. Por ejemplo, en nuestra área, en nuestra área, en nuestro trabajo, logística, transporte, bodega, ayudante de empaque. Y no me la idea es fácil, pero tal vez lo que faltaría, tal vez no un currículum, sino habilidades, o sea, habilidades y puntos de interés. Porque el chico puede tener un interés de repente en... Sistema, sistema. No, es que es por eso que digo, hay muchos tipos que de repente vienen... En el transporte, quiero trabajar en plata, quiero trabajar en un ambiente de oficina, o transporte, o lega. Cuando yo me refiero a currículos, nosotros no le hicimos un currículo tradicional, les enseñamos a hacer un currículo de ellos mismos, porque les decimos, tú no puedes llegar aquí con certificado, diplomas, no tienes. Pero vamos viendo cuáles son tus habilidades. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En dónde te has destacado más? ¿Qué has hecho en tu comunidad? ¿Qué te hagan diferencial? Ese es el currículo que ellos te van a marcar. Tal vez lo que se les podría facilitar es una cartilla de opciones. Entonces, por ejemplo, transporte, chofer, ayudante de chofer, empaque... Eso es lo que yo precisaría en este momento. Para que ellos marquen, porque de repente no se les ocurre en qué pudieran ellos dar. Claro, eso es lo mejor. Nosotros comenzamos ahora en noviembre el módulo de inserción laboral. Si nosotros podríamos tener identificadas esas necesidades, inclusive ya desde los módulos nos podemos ir direccionando a esos puntos y también descubriendo cuáles tenemos las habilidades. ¿Quiénes son los que se prestarían para esas habilidades?